¿Cómo es el negocio de la exportación? El bienestar animal, digamos, de normas estrictas en lo que es el manejo del tambo hasta la elaboración del producto. La pregunta siguiente es, bueno, ¿qué países de la Unión Europea están hoy atendidos por ustedes? Nosotros tenemos un importador que está físicamente en España y él desde España abastece a casi todos los mercados de la Unión Europea. Supimos tener a alguien en Inglaterra, eso no terminó de funcionar y entonces ahora desde España estamos abasteciendo a básicamente Francia, Italia, Holanda, Inglaterra también. Entonces, ahí el mercado es único, entonces los productos circulan sin mayores restricciones, más allá del primer ingreso al destino. Ahora, Alejandro, había un conocimiento previo del dulce de leche, hubo que educar al consumidor. En algunos países supongo que las comunidades argentinas, en España, en algún otro lado pueden ser punta de lanza, pero ¿ustedes han tenido que hacer algún esfuerzo en particular para meter el producto? Sin ninguna duda. Quizás ahí el caso más emblemático son dos destinos donde, si vos crees, no había presencia directa de argentinos. Son Japón y Filipinas. No son cosas que ocurrieron de inmediato. El envío a Japón fue producto de dos años de idas y vueltas de explicaciones técnicas, de contar cómo hacemos el dulce de leche, certificar que la vainilla es natural, que no es artificial, volver a explicar el proceso de producción, de dónde venía el azúcar. Bueno, toda la cuestión. Y con ello, educar sobre los usos del dulce de leche. Y eso se materializó. Otro caso, si vos quieres, emblemático, que lo heredamos nosotros, pero lo revivimos, fueron las explotaciones a Canadá. En Canadá no hay tantos argentinos, entonces el consumo de los nostálgicos no es tan grande. Bueno, primero, hay una cantidad de argentinos distribuidos uniformemente en Canadá, pero también tuvimos la suerte que el presidente de nuestro principal cliente, que es un supermercado, le encantó el dulce de leche. A él le gustó. Y dijo, yo quiero este producto. Y fue, digamos, fue esta compañía la que nos incitó a tener PRC. Entonces ahí vos tenés el desarrollo cliente-provedor. Dijo, señores, ustedes tienen que tener, van a tener la paciencia nuestra para acompañarlos en esto. Y bueno, y hoy ya estamos con BRC, que ahora es BRC-SG, aprobado, reaprobado, reaprobado, reaprobado. O sea, y bueno, ahora estamos discutiendo para la nueva certificación que tiene que tener lugar en septiembre, a ver en el marco del COVID, cómo lo vamos a realizar. Entonces es, si vos quieres, el potencial de exportaciones al mundo, y hace falta una educación. Pero bueno, ahí estamos, con las propiedades propias del dulce de leche, y bueno, que se puede usar en crepes, que se puede usar en helados, que se puede usar con panqueque. Bueno, y ahí apelamos a referentes gastronómicos en los distintos mercados, a referentes gastronómicos locales para propaganda, en fin, todo esto. Y siempre buscando el consumidor nostálgico, pero no queremos quedar solo en el consumidor nostálgico, que son los argentinos, los uruguayos, los chilenos, que conocen el dulce de leche, que saben San Ignacio, la calidad, etcétera, pero queremos que sea un consumo a nivel un poquito más masivo. Y ahí es donde necesitamos entrar en lo que llamamos nosotros el food service. O sea, no es que, no el frasco de dulce de leche que vos compras para hacer la torta en tu casa, sino que el dulce de leche venga en la magdalena, que venga en los postres que ya compras más realizados, que venga en los helados, que tenga la existencia de un helado de dulce de leche, que vos digas, bueno, qué bueno, viste, estamos en Italia, hay una heladería de dulce de leche, y no, y no estaba tan bueno. Y ni te cuento en Estados Unidos, ¿no? O sea que hay ahí, digamos, lo llaman dulce de leche y hay de todo. Claro, porque cuando vos hablás del consumo nostálgico podemos hablar, no tengo idea de cuántos argentinos hay en el exterior, pero ponerle que sea un millón, dos millones, si sumamos uruguayos y algún otro que conoce el dulce de leche, quiere decir que nos quedan 7.998 millones de habitantes. Millones de potenciales consumidores. Sí, es así. Y ahí nosotros tenemos que competir con los Nutella, competir con la pasta de maní, o con, bueno, Nutella es marca, pero básicamente tiene el atributo del producto, competir con la pasta de maní. Pero son, en muchos casos, hasta pueden ser complementarios. Yo me acuerdo, en algún momento estábamos viviendo en Estados Unidos, y los chicos, en la mesa del té de nuestra casa, habían europeos, americanos, argentinos, y se intercambiaba. Hasta alguno mezclaba. Entonces, sí, bueno, está bueno esto. Nosotros hicimos alguna vez una prueba de dulce de leche con manteca de maní, funcionó muy bien. Y después no lo seguimos desarrollando, digamos, porque, bueno, temas de comunicación, de desarrollo, pero está. El producto estaba bien, bien formulado. Una pregunta más de marketing. Lo que vos vendés, ¿es dulce de leche o dulce de leche San Ignacio? Porque, siendo un nombre hispano, ¿no hay una complicación también ahí por lo marcario? Está buena esa. Nosotros vamos por la aceptación de dulce de leche y que el dulce de leche sea San Ignacio. Y que el dulce de leche argentino sea San Ignacio. Somos la única empresa que tiene de poder colocar el producto argentino en nuestra etiqueta. Entonces, salvo de no poder tener una suerte de denominación de origen para el río La Plata, etc. Bueno, el dulce de leche argentino hoy es San Ignacio. Buenísimo, Alejandro, felicitaciones por esta fantástica epopeya del dulce de leche San Ignacio en el mundo, a partir de esta gestión que la vio y algo que por ahí para muchos estaba cantado, pero había que hacerlo. Y ustedes lo descubrieron, se posicionaron, entraron a gerenciar, se asociaron y hoy están liderando algo que, bueno, para muchos es un sueño que se empieza a cumplir. Felicitaciones por todo esto. Muchísimas gracias Héctor y gracias por el momento. ¿Ok? Hasta prontito. Hasta prontito. Hasta prontito. Hasta prontito. Hasta prontito. Hasta prontito.